Hola chicas, bienvenidas a este canal, mi nombre es Laura. En esta ocasión les traigo este video de rutina de limpieza de mi cocina. Esto es lo que usualmente hago después de cocinar y todo eso, como digamos una limpieza diaria. Y ahorita solo estoy recogiendo las cosas, poniendo todo en su lugar. ¡Gracias! Chicas, déjenme saber si les gustaría ver cómo decoro ciertas partes de la casa. Debido a que no tengo mucho tiempo viviendo aquí, muchas partes de mi casa están muy simples. Y entonces, obvio tengo planeado hacer decoraciones y agregar más color y todo eso. Entonces, déjenme saber, incluso esta área, la área del café, yo veo que está muy simple. Siento que le falta algo, no sé, un detallito, una decoración. Entonces, déjenme saber si les gustaría ver algo así en este canal. Después de haber recogido todo y darle una prelimpiada, me pongo a lavar los trastes. Usualmente hago esto, nunca dejo los trastes hasta el final. ¡Gracias! 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 Después de terminar de lavar el lavabo, me dirijo a limpiar la estufa. Usualmente para limpiar la estufa uso hacks y con un poco de jabón y como ustedes pueden ver uso la esponja para trastes para poder quitar la grasa y todo lo demás. ¡Gracias! 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 Para limpiar el counter tap solo uso jabón, se lo pongo a esta toallita y empiezo a tallar para quitarle la grasa. Como ustedes se dieron cuenta ya había pre limpiado, digamos quitado todo el polvo y todo eso, entonces ahorita ya estoy como limpiando y ya al final solo le voy a poner este otro producto para que le de brillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Bye.